¡Suscríbete al canal! 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 Para todos que están viendo, por eso que están viendo, perico en perico están viendo acá, ya que la tienen DJ con todo respeto, y que quieren tomar, dicen, jaja, una sola, ahí le va, dicen, jaja, perico en perico, el terminador, dicen acá, ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Saluda Elizabeth! Nuestra preciosa y hermosa chica de la furia perrona, ¡Bienvenida Elizabeth! Oíme un paro, como yo viendo, 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 viendo por todos lados. Allá estamos con ellos en todo el lugar, vamos, y le hacemos a la tele, le hacemos a la tele, si les gustan, ¡Apronso! ¿Qué para ustedes, hombres? No, un poquito por la nación, son mil amantes, y el primo se olvide, el mami y el mar, amigos. ¡Saludos al frente! ¡Eliza me representa el frente! ¡Bienvenido Fláter! ¡Un poquito a la pista, un poquito a la música! ¡No, Fláter y J, tenemos acá también! ¡Por supuesto, un gol para una junior! ¡Bienvenido, junior! ¡Bueno, bueno, oiga! ¡Y la profesora más... ¡El toro Nico! ¡Este es el barrio Antonio! ¡Este es el barrio Antonio! ¡Este es el barrio Antonio! ¡Saliendo! ¡Tremendo zapotazo! ¡Tremenda! ¡Señoras y señores! ¡Eso, tres segundos! ¡Se aplauden, se aplauden fuerte! ¡Den el aplauso! ¡Señor DJ, ponganle música! ¡Ponganle música! ¡Alegra, alegra, alegra, alegra! ¡Aca, alegra, alegra! ¡Alegra, alegra! ¡Ale, estilos de Cristo de la dona! ¡Y su pueblo de la dona de Salvador! ¡Sacémosle, saquémosle, saquémosle, saquémosle! ¡Sacémosle de todo, saquémosle! ¡Ayer estuvimos en San Rafael Salvo! ¡Bueno! ¡Cuál es el volumen de la música! ¡Por favor! ¡Bueno! Dicen cuál es el vino más amargo vino miscundra Dicen que el lidero no hace la felicidad Pero es mejor llorar en un buen Ferrari del año Ya dice la vaca el ratón, tan pequeño y con bigote Y tú tan grande y sin sostén le dicen Así es que señoras y señores, seguimos al ritmo de la música, al ritmo de este bonito espectáculo, de este tremendo rodeo, centroamericano, mi amigo Lucero. Que se queden jugando los niños, que ellos quieren, no le van a la puerta, Julián, no le van a la puerta, fórmula, vengase fórmulita, llega la fórmula, la fórmula. Estuvimos el día de ayer, Huguito Barahona, el día de ayer estuvimos en la fórmula norteña allá, en San Rafael Cedro, en su corazón que andamos con los niños suertitos. A Walter, hombre, y al Chigolo, como Chigolo. Y el 9 de noviembre también, se cobra vuelo. Al grande que está tomando cortes, rai, porque le... Que siempre a Beto Ortés tú vas a amarme. En esos celos míos engaños me enloquecen, jamás aprendes a chuar y vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde cumbre el día de hoy, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Este es el perlón de Boquín. Salón también a Hotel Pasadena, mi hogán compa, un hogán brother, un amigo, amigazo. A Holanda Leiva, nuestro alcalde Guazapa, a los Hernández, a mi amiguito, a Huguito Barahona, y a todos mis amigos, también a Fórmula y a Alcohol en el Norte. ¡Cántale, bonito! Te mire, Alex, me confundó ella, hasta el técnico también. Qué error. Estoración de Esperanza, pero no, déjame. Ah, hay amor. Ah, y fue mi error. Me muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos míos en daño me enloquecen Jamás aprendes yo a vivir sin ti No piores que voy tarde, no prende mi sí, sí Ahí viene, ahí va, una más, una más, bye Contigo tenías todo, niñita por mí ¡Suscríbete! 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 ¡Es rico! ¡Muchísimas gracias! ¡Buena salida! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar aquí! ¡ Kry ya te llevas en el día que haría en mis amigos! Y te new don explores el equipo de mi pareja, Oye, te new donseat de gracia, y que skin te new. Y te new donates, aryn salida que harí en mis amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 La vida te paga Las malas que hiciste con Caimalaiba ¿Cómo dice? Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la tierra moneda Antes que nada, antes que nada Lucero Antes que nada Lucero Va a pasar, va a pasar también Va a pasar la toreadora con el sombrero Señores, después de la monta que viene Va a pasar la toreadora Para que también ellos no vienen cobrando nada Así es que A pedirles de su colaboración Va a pasar Le van a llevar allí el mariachi Ojalá que se Vamos a ver Pasa el sombrerito Yo creo que no va a caer Viene el pirulino ya Miren, ayer estuvimos en... ¿Cómo se llama este lugar acá? San Rafael Cedros Jorjito de San Matías Nos invitó a llegar allí Allá estuvimos en San Rafael Cedros Y en buena hora Seguimos con el chalateco Esa monta va a salir Los jueces están adjudicando La justicia La justicia Dos, tres Tiene quemón Miren qué reparo No, no, no Porque este garante en la madera encima Pero el público le aplaude corto Señoras y señores Tremenda monta Y esta voz Para la margarita Para la margarita De esta sentedora preciosa Entrada a la iglesia de las señores Y señoras y señores Va a pasar también La toreadora en este momento Después de toreador Ese ejemplar Charateco Charateco es tuyo Charateco es tuyo Es tuyo Charateco Es tuyo Charateco Es tuyo ¿Qué le hacemos? Charateco ¿Qué le hacemos? ¡Hugo de Aragona! Por favor No te lo puedes ver La Martina La Martina El fin de semana Y aquí para allá Bajaramos hasta el mes de abril Hasta el mes de abril ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos entonces Con los caballos de alta escuela ¿Verdad Dios? Osmaro Nos vamos con los caballos de alta escuela Bueno Y es por eso Caprimita Ya le pedimos música de caballos Ok Los caballos Don Jaime Leiva ¿Usted tiene Mauricio Moffio no ha montado? Mauricio Moffio ¡Va a la cara de monta! ¡No aguanto! Una canción Vamos adelante Póngale el mariachi A mi amigo acá El duende Una buena canción Adelante ¡Va a la pista para el duende! ¡No aguanto! Espectacular Cuidate, cuida, señoras y señores. A todos los que preparan los caballos de la Ibeleida, Ibeleida. Bueno, viene, viene, viene. ¡Como si me trafica! 55 millones de años viendo los caballos de Cristina de El Salvador, en el mundo del planeta Tierra. Ahí estamos, Ibeleida, ¿qué ha hecho, hermanos? ¡Vamos a la Marcina, la Marcina! ¡Vamos a la Marcina! ¡Vamos a la Marcina! ¡Vamos a la Marcina! ¡Mi micrófono! ¡A la profesora más linda de San Marcina! ¡A la madre de heltey como es carry! ¡Este espectacular, Juco! ¡Baja! ¡A tuve nada más hermosa en San Marcina! ¡A Jorgito! ¡La Marcina va a pasar... va a pasar el sorbelo de las matinas va a pasar el sorbelo del sorbelo va a pasar el sorbelo ya va a pasar el sorbelo de las matinas el señor perrón de boquín va a pasar el sorbelo tiene que haber visto al estilo de la disco de los años 70 de los años 70 tenemos allí a los Jairitos Leibar hermosos ejemplos de la escuela que nos presentan en este preciso momento un lateral maravilloso lateral precioso a la derecha a la izquierda si le gusta venga ese aplauso ¡Vamos! 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 el rotor I está máscangelando de San Marciel de San Pablo de San Pablo ¡Los Acacchicos! Y al chistote más en moda y al paro de Acacchicos ¡Anderson Alfrego! ¡Saludos, Carrioles! ¡Las hermanas! ¡Cuánto punto nomás! Si le gusta el hermoso paso básico de la arte historia al estilo de los actuales del norte, Lenin al estilo de Miguelito Pipojo al estilo de... ...porque es un hombre valiente ¡Ocho! ¡Echo! 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 ¡Por todos muy bien sabidos! Las cosas se comen bien ¡Porque somos muy unidos! Ahí estamos, por supuesto, con placer. ¡Esta moto merece el aplauso, el aplauso! Ahí estamos, con placer a todos los amigos, por supuesto. ¡Esta moto merece el aplauso! ¡Vamos con el Perseverante! ¡Vamos con el Perseverante! Abrazado de un pose. ¡Vamos con placer! ¡Vamos con placer a todos, por supuesto! ¡De aquí venimos hasta las seis de la mañana! ¡Eso! ¡Soy de Rubio Ruma! ¡En un rato viene Hugo Baradona! ¡Ajá, Rubio! ¡Más al ratito viene Hugo Baradona! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a! ¡Vamos al mundo! ¡Vamos a tomar a la diez! ¡Sinaloa! ¡Oh, sé que hay muchos peligros que quieren aniquilarme! ¡Vamos a tomar a la diez! ¡Dengan motivos! ¡Y eso es lo que más les arde! ¡Vamos a hacer! ¡Oh, sé que hay muchos peligros que quieren aniquilarme! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer un perro, eh! Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado El tiempo es un gran tesoro Y no pienso malgastarlo Es por los cuernos al toro Para que andarlo rodeando Debo mirar lo que quiero Puedo morirme peleando Me dicen perseverante Porque yo nunca me reto Y mi infinita competencia Será mi propio trabajo Como mis chambes de altura No me asustan los diamantes Saluditos para Lico Lico Ahí estamos por supuesto Para todos los amigos Entre Perico y Perico Vamos a invitar a nuestro compadre Hugo Vamos a ver si se echa esta canción Entre Perico y Perico Mi churis Y a mí el que me lleve el diablo Música 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 Música